hola qué tal muy buenos a todos y bienvenidos a vuestro canal de cocina hoy vamos a hacer unas galletitas espectaculares son galletas de almendra es cuando las haces huele la casa la cocina a esos recuerdos de la infancia no a esas galletitas que nos hacían nuestras yayas nuestras mamás cuando éramos pequeñitas la verdad es que son un espectáculo son súper 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 fáciles de hacer no tienen ninguna complicación no llevan levadura no tienes que amasar nada más que es mezclar y que no me enrollo más que os las voy a mostrar bueno vamos con los ingredientes lo primero harina tenemos 375 gramos de harina harina normal de trigo de la que tenemos en casa para para hacer todo tenemos 220 de azúcar azúcar normal también sabes que los ingredientes ya veréis que son muy básicos tenemos aceite de oliva 200 mililitros de aceite sí que podéis poner aceite de girasol porque sé que me vais a preguntar podemos poner aceite de girasol sí pero el sabor no va a ser el mismo al estas galletas de toda la vida se han hecho con aceite de oliva pero si no tenéis aceite de oliva o en vuestro país es muy caro podéis usar aceite de girasol o del que tengáis más a mano no sería un problema vamos a utilizar una pizquita de canela pero muy poquita ya veréis la que le pongo aunque esto es un poco al gusto si os gusta mucho la canela le podéis poner más luego vamos a utilizar la ralladura de un limón también y almendras crudas peladas mira yo las he cortado como veis a trozos bastante bastante gorditos las podéis cortar más pequeñas vale si yo las he cortado con un cuchillo porque quiero cuando muerda la galleta encontrarme el trozo de almendra vale pero eso como vosotros queráis como veis están crudas estas están crudas y voy a me reserva aquí 100 gramos vale de galleta de almendra troceada y aquí tengo unas cuantas 25 no sé exactamente porque voy a utilizar una por cada galleta para decorarla para ponerla encima y bueno aparte de eso pues nada un huevo batido luego vamos a utilizar un poco más de azúcar también para poner por encima de la galleta y ya está el huevo es para pintar y básicamente os he dado todos los ingredientes y ya veréis que receta más sencilla bueno como os he comentado no hay que amasar sólo mezclar y no hay que tamizar la harina nada esto es lo más fácil del mundo si tenéis una masa una amasadora o una procesadora de éstas pues no lo podéis hacer ahí porque os resultará más fácil no tenéis que mezclar pero yo lo voy a hacer a mano para que veáis que a mano queda perfecto sin problema mirad canela mirad lo voy a poner aquí sobre el blanco para que veráis la que le pongo yo vale pero podéis ponerle la cantidad que queráis si os gusta mucho la canela pues lo podéis poner mucha la ralladura de limón y el aceite así de simple lo vamos a mezclar todo y vamos a hacer una bola con ella con todo esto y luego ya con esa bola pues haremos porciones le pondremos un poquito de azúcar lo pintó sea lo pintaremos de huevo le pondremos un poquito de azúcar una almendra encima y al horno bueno yo lo voy a intentar mezclar un poquito con esto y luego meter en la mano se trata de unificar todos los ingredientes no hay que amasar nada más que es mezclar y que queden todos los ingredientes bien bien integrados así que yo me quedo aquí ahora en cuanto ya no pueda con con la lengua porque se me está quedando pegado todo aquí como veis meter en la mano es mezclar como os he dicho así que si tenéis como se dice una procesadora también pues más fácil pero yo lo quiero hacer a mano para que veáis que no es necesario tener ningún robot ni nada por un estilo para comernos unas galletas espectaculares así que yo sabéis que voy a meter la mano ya que mi paciencia es muy limitada y nada se trata pues es vamos a darle aquí mirad veis cómo se va haciendo una masa uniforme pues eso es lo que queremos conseguir y nada que vengo en unos dos tres cuatro minutitos aproximadamente bueno mirad veis que coge la forma que yo le doy esto es más bien una masa quebrada porque como os digo coge la forma que quieres darle no es pegajosa es una masa muy fácil de trabajar aquí vamos a meter las almendras y las vamos a mezclar he tardado nada tres minutos en mezclar todo toda la masa para que los ingredientes se integrarán bien en esta en esta masa que es súper fácil y súper rápido vamos a integrar como os digo lo que es la almendra y enseguida volvemos para hacer las bolitas pintarlas con huevo y meterlas al horno el horno yo lo voy a poner a 180 vale vamos a precalentar el horno a 180 vamos a poner calor arriba y abajo y las meteremos aproximadamente en el centro del horno de todas formas ahora luego os lo repetiré para que no se olvide bueno hemos puesto una bandeja con un papel de horno y vamos a hacer porciones de galleta si cada uno del tamaño que queráis más grandes más pequeñas como os gustan sólo es las vamos a bolear así un poquito de un poco tampoco hace falta que amasemos como os he dicho antes y las vamos a ir dejando aquí y así vamos a hacer con toda con toda la masa no sé las que nos saldrán pues no sé la última vez creo que me salieron 19 pero no me acuerdo bien por lo cual nos van a quedar como craqueladas vale como esas galletas que tenemos en el canal porque tenemos varias veis que la masa como que se rompe vale es una masa es como una masa como una masa quebrada y así vamos a hacer toda 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 la masa ya veréis que escándalo de galletas bueno pues las tenemos ahora vamos a pintarlas con huevo batido el tema del huevo batido es para darles un color más doradito y que se queden más bonitas no es que sea necesario o básico pero quedan un color que a mí pues me gusta más y ya lo que vamos a hacer es ponerles una almendrita en el centro si queréis opcional tampoco es necesario pero así nos indica estas galletas pues eso porque son de almendras aparte como habéis visto lleva bastantes galletas o sea bastantes almendras por dentro y enteritas para que se noten los trozos jugando la muerdas solo nos quedaría hoy hacer esto hacemos esto una por una y después lo voy a hacerlo y volvemos a poner a ponerle el azúcar y por último ponerle azúcar por encima para que nos dé ese craqueladito como de galleta así como que se abre vale aparte que le va a dar un caramelizado por arriba que va a estar riquísimo y nada y de aquí ya nos las llevaríamos al horno como os he dicho entre 15 y 20 minutos yo creo que está riquísimo 180 grados y calor arriba y abajo de todas formas tampoco os guiéis mucho por los 20 minutos que os digo yo porque dependerá mucho de la potencia de vuestro horno vale ya me ha sonado el teléfono se me ha olvidado de silenciar bueno pues nada que vamos al horno con esto y en 20 minutos volvemos si es más tiempo ahora os lo os lo diré mirad esto ¿veis esas grietas? ese es el craquelado de la galleta parece que está a punto de romperse pero no se rompe lo único es si dejarlas que se enfríen no intentéis manipularlas mucho antes porque entonces sí que se romperán una vez frías ya no así que nada espero que os haya gustado este vídeo ya veis qué espectáculo de galletas son súper fáciles de hacer y están de verdad tenéis que probarlas porque es el sabor ese de las galletas antiguas de nuestras abuelitas así que mirad que hay a ver tres, seis, nueve, nueve... hay dieciocho habían veinte o sea que ya han desaparecido dos y nada como siempre si os gustan mis vídeos pues ya sabéis like, suscripción y activación de campanita y que nos vemos en el próximo chao chao